¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Muchos de ustedes nos han acompañado en distintos procesos de preparación para la consagración a Jesús por María y han hecho su entrega total a nuestro Señor por brazos de nuestra Madre. Para este 2021 queremos invitarles a hacer una renovación de esta consagración del todo especial. A partir del próximo domingo 10 de enero iniciaremos una renovación de la consagración de una manera del todo singular porque hasta ahora los procesos de preparación se han elaborado con charlas, retiros, oraciones han sido muy acompañados por predicadores y preparadores pero este proceso de renovación se hará directamente con Jesús. En las distintas redes sociales del movimiento Lazo de Amor Mariano estaremos poniendo cada día unas meditaciones que se harán ojalá frente al Santísimo durante 33 días para renovar esa consagración que ya hicimos. Queda claro entonces que va a ser para renovar la consagración. Si todavía no has hecho tu consagración te invito para que accedas a la aplicación Conságrate o a la página web www.consagrate.org e inicies tu proceso de consagración. Pero aquellos que ya han hecho este proceso, sea virtual o sea presencial, pues tenemos esta oportunidad para que durante 33 días seguidos, más o menos de 15 a 20 minutos diarios le dediquemos a la meditación de estos textos que estaremos poniendo en nuestras distintas redes sociales. Si no puedes hacerlo frente a Jesús y Eucaristía lo puedes hacer desde tu casa. Basta que saques este espacio con seriedad y entiendas que va a ser un tiempo para crecer en el amor. Sé que muchos estamos acostumbrados a que nos lleven de la mano preparadores, predicadores, pero en esta ocasión será el Espíritu Santo y tú. No se pierdan esta oportunidad maravillosa de renovar su consagración. Que la gracia de Dios sea con ustedes. Bendiciones.